Quiero decirte un par de cosas Que me pasan a mí Desde que te conocí Yo me he encariñado de ti Y ahora que estás aquí Te quiero confesar Me pones a pensar que yo Me he enamorado de ti De ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti De ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Sé que es poco el tiempo que llevo ya conociéndote Y no sé si has notado que me la paso mirándote Permíteme decirte que me enamoré de ti No sé cómo pasó pero lo tengo que decir Sé que tal vez sea muy tonto que lo haga de esta forma Pero si te veo a los ojos mi boca ya no reacciona Descontrolas mis sentidos Te apoderas de mi cuerpo Y si te tomo de la mano todo el mundo va más lento Quiero decirte un par de cosas que me pasan a mí Desde que te conocí Yo me he encariñado de ti Y ahora que estás aquí Te quiero confesar Me pones a pensar que yo Me he enamorado de ti No me mires de esa forma que me siento tan extraño Tal vez sea un poco loco pero sé que yo te amo Como eres la protagonista de una y más de mil canciones Voy a robarte un beso y provocarte sensaciones Las razones son de sobras y lo que sobra es el tiempo Las sonrisas se enamoran Si aprovechas el momento te lo juro Imposible no pensar en tu mirada Si tú no estás conmigo No quiero nada Quiero decirte un par de cosas que me pasan a mí Desde que te conocí yo me he encariñado de ti Y ahora que estás aquí te quiero confesar Me pones a pensar que yo me he enamorado de ti De ti, de ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti De ti, me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Eons Raiden Raiden Producciones Raiden